En los últimos años, nuestro planeta se ha visto poblado por un peculiar personaje. Se le encuentra en cada rincón del país y es comúnmente llamado Millennial. Su nacimiento se tiene registrado entre 1980 y el año 2000. Es decir, creció con el Internet. Resulta que este personaje confía más en un YouTuber que en cualquier otra persona, no conoce las máquinas de escribir y difícilmente recuerda cosas como... ¿Quién ganó las elecciones del año 2000? Desayuna, come y cena a Internet. Lo que no sabes es que casi la mitad de los electores son Millenials y definirán con su voto al próximo presidente de México. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Qué piensan? ¿Qué les gusta? ¿Qué les molesta? ¿Y qué hacemos para que voten por nosotros? Esa es la gran pregunta en la cabeza de todos los políticos y sus enormes equipos de asesores que quieren ganar las próximas elecciones en México. Especialmente el gran reto, la elección presidencial del 2018. La generación hiperconectada, ¿no? Entiendo que desde el 85 hasta el 2000, sí, lo dije bien. La generación que nació en los 80, que nació en los 90, según, no hemos hecho nada. ¿Te consideras un Millenial? Claro, nací en esa época, pero creo que estoy haciendo algo. Nacimos con la crisis, crecimos con la crisis, seguramente nos vamos a hacer viejos con la crisis. Yo veo dos generaciones Millenials. Una que somos los primeros, que todavía tenemos como lo poquito rescatable del anterior. Y toda esta facilidad para los medios digitales de la nueva. Y los nuevos, que realmente les vale madre todo. Sí, sí lo soy. Pero por lo general el concepto de Millenial es utilizado para referir a ciertas ideas o comportamientos que a mí me parecen, pues que son escuetos, son chafas. Millenials son una generación de creativos, personas que se comunican a través, sobre todo, de lo visual. Yo creo que podríamos decir que sí soy muy Millenial, porque también la parte de la que a veces nos burlamos, ¿no? De jugar Pokémon Go, que andan en bicicleta o que les gustan los lugares más folclóricos, pues es algo que me gusta. No estoy muy seguro de lo que es, pero creo que sí me considero uno por las nuevas tendencias tecnológicas. El futuro nos corresponde a los Millenials, que ya somos el presente. Es sin duda gente poco informada, que debería hacerlo más. De acuerdo a la definición creo que sí, pero entender, o sea, decir que soy Millenial, no. Creo que entro dentro de la definición, pero asumir que soy Millenial creo que no tienes que haber nacido en un año para querer hacer cosas. Es una generación que ha sido motor de, por ejemplo, la primavera árabe, que ha sido motor del 15M en España, y que también obviamente es motor de Podemos, que ha sido motor de la noche de pie en París, que ha sido motor del yo soy 132 en México. Bueno, mi edad, yo nací en el 91. Entonces serías un Millenial, pero nunca habías escuchado esa palabra. No, la verdad no. Estamos viviendo esa tecnología, pero que es tecnología torpe todavía, que está muy cool y todo el iWatch, pero esto es como, es reloj y compra los boletos para el cine, pero lo tienes que cargar cada rato, ¿no? Eso es lo que siento con esa generación. Más de 40 millones de Millenials tendrán edad para votar en 2018. Podrían ser la mitad del electorado. Esta es la generación que definirá al próximo presidente de México. Y el grupo de electores de 18 a 22, 24 años, son los que van a definir la elección del 18. Yo creo que la intención del voto va a ser definida en el futuro, como a lo que a mí me gusta mucho decirle que es el voto al candidato y no al partido. Esta gente no vota en bloque. Esta gente le vale madre si eres independiente, PAN, PRI, PRD, Verde, Convergencia. Ni siquiera se lo saben, que esa es la cosa peligrosa, porque ni siquiera saben las historias que hay detrás. No ven a un Béjarano y dicen, ¡ay, qué buen señor! ¿Sabes? Son los jóvenes que no conocen al viejo PRI, son los jóvenes que lo conocen en transición, son los jóvenes que tienen como mal gobierno la referencia al PAN, son los jóvenes que conocen o no la historia de López Obrador más allá de 2012. Sí, siento que pueden cambiar, pero depende mucho de nosotros mismos que despertemos y podamos elegir a personas más confiables. Para entender a esta generación, Nación 321 realizó la encuesta Voto Millennial, donde entrevistamos a más de 1.200 jóvenes en todo el país. El 77% de los millennials quiere votar en 2018. Los jóvenes quieren votar y conocen a los candidatos, aunque hasta el 70% rechaza a alguno de esos aspirantes. Yo estoy pensando en votar por la persona que vaya en las encuestas y que sea contraria al partido que está ahora, en este momento. Igual me gustaría votar, creo que sí me interesa eso. Yo creo que quieren a alguien cool, quieren a alguien como Justin Trudeau, quieren a alguien que vaya a conciertos de camiseta, que mande tweets, que tenga un tatuaje, o no necesariamente esas características específicas, pero que sea cool. No veo en el panorama a políticos que realmente tengan el atractivo como para jalar a los jóvenes en este momento en México. Solo no se ve nadie claro en el panorama, no se ve nadie padre en el panorama. O sea, evidentemente sale Margarita, ya está peleando el de Puebla por el pan, Chon, quien se salga, Abrelio Nuño, me gustaría que saliera. O sea, son muchos jugadores, pero así clarito, clarito que se vea alguno por lo menos que digas, estaré chido que se ve fuera. Yo tenía mis cánicas en Marcelo, eso yo muy mal. Yo tenía mi confianza en Marcelo Ebrard, decía, oye, estaría padre que él saliera. De repente, uf, desapareció. Estamos hablando de Margarita Zavala. Ha tenido errores, etcétera, pero a mí no me pagan por decir esto, pero es la única persona a la que al menos hasta ahorita, por donde va, le creo. Hasta ahorita. No sé si al rato va a salir con esas chingaderas como todo mundo sale. Puede ser que José Antonio Meade sea el que llegue mejor parado al 2018 a tratar de sacar el agua del bote, que se está hundiendo. Por Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué? He votado por él 2006, 2012 y esta vez. Porque la tercera es la vencida. Porque, ¿a quién le vas a creer? O sea, ¿neta quién? El peje que trae la propuesta izquierdista más fuerte no sabe que es un puto tuit. Entonces, este hombre sigue hablando de la privatización del petróleo cuando nosotros estamos hablando de dejar de usar petróleo. Posiblemente tendría que salir a decir honestamente y brutalmente la verdad, como nosotros. Y a lo mejor explicar, sí, sí vengo a chingarles lana, pero también vengo a hacer bien las cosas. Eso a mí me daría mucho más confianza que me digan, esta vez no te voy a chingar. Los millennials son diferentes a sus padres, tíos y abuelos. No creen en la tele, radio o periódico de la misma forma en que ellos lo hacían. Sobre todo, son distintos en la manera que se informan para tomar decisiones. ¡El monumento a la corrupción! Proxima estación, muere de tu morro. ¡Ey, qué peo cachorro! Yo, no, 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 no! ¡Qué onda, locura! ¿Cómo está el día de hoy? Yo soy Yuya. ¡Tienes que ver, señor! Está Chumel, está el Sopitas, está el Cuatébertumorro, ¿cómo se llama? Cuatébertumorro, no sé. Está la chava esa que les enseña a las niñas a pintarse. No recuerdo cómo se llama, pero como no me pinto, pues no la sigo. Hay una jovencita que la vi un día, mi sobrina me la enseñó, sucia o algo así, que es muy simpática, por lo menos tiene bastante chispa, es muy simpática, pero por ejemplo lo que enseña son consejos prácticos para darte una manita de gato. Los medios digitales tienen mayor credibilidad debido a los argumentos que manejan y debido a las pruebas que manejan. ¿Cómo te informas de las cosas políticas? De YouTube, de YouTube me informo mucho y de los memes que hacen en Facebook. ¿Memes, ok. Y de YouTube, ¿asigues alguno en especial? No, tengo, nada más checo videos por videos. ¿Qué te vas encontrando? ¿Algunos que cheques? Que burlas a Peña Nieto, a robos, a descubiertos de empresarios y de políticos. Lo primero que haces en la mañana es, abres el ojo y ves el Face, independientemente que te manden resumen de noticias y todo esto, los sistemas modernos a través ya de WhatsApp, por ejemplo, pues el Face siempre es fundamental. Pues usualmente no me informo, nada más como lo que voy viendo en Facebook y si leo algo que me hace ruido, ahí sí ya me meto a Google y ya busco un poco de eso. Nos dejaron de hablar hace unos 10 años, más o menos, como que dejaron de crear contenido, porque estaban tan metidos en que todo lo que hacían funcionaba, porque no había otra cosa. Entonces cuando voltearon a ver, ya había como toda una generación que estaba consumiendo Internet, que estaba consumiendo contenidos en YouTube, mal hechos o lo que sea, sin guión o lo que sea, pero estaban consumiendo un tipo de contenido que ya no compatía con el que te estaban ofreciendo en Televisa o en TV Azteca o en la que sea. Y me empecé a decir, pinche vendía Televisa y así, entonces ya era ridiculizar la propia respuesta y entonces ya no sabes si es de verdad o si es de burla. En vez de tener una información balanceada de lo que parece que está bien y mal de los candidatos o de los partidos políticos, pudiera haber un sesgo de origen de que todo está mal, de que todo es criticable, de que nada es aguantable y en ese sentido la mentalidad de la generación Millennial puede por default volverse una generación desesperanzada, de rechazo, de crítica. Las audiencias de la mayoría de los influencers son todavía audiencias muy inmaduras, son jóvenes que todavía están en busca de rumbo, en busca de sus propias vocaciones, en busca de definir inclusive hasta temas de personalidad o de gustos o de muchas cosas. Es por eso que tienen tanto éxito los bloggers de chistes y los que hacen bobadas y ese tipo de cosas, porque generalmente las audiencias en esa edad lo que buscan básicamente es entretenerse, encontrar escapes a lo mejor a las realidades familiares. Los Millennial mexicanos son una generación tan global que ocho de cada diez están preocupados por quién reemplazará a Barack Obama en la Casa Blanca. La audiencia mexicana, los usuarios mexicanos, fueron el segundo país que más vio el debate en YouTube y del primer al segundo debate subimos en 40% la audiencia que había consumido el debate en la plataforma. Entonces el crecimiento fue más grande de lo que tuvo la televisión. A la bandera me la dio un veterano de guerra que tuvo tres diploys a Afganistán e Irak. Era una bandera que izaban en el camp, ¿cómo se dice? En la base. Ajá, en la base militar. Izaba la bandera y pues me la regaló porque estaba medio percudida y usadona y como uno de sus recuerdos. Y me la regaló y la quise poner aquí como escenografía. Y lo de Trump es solo... La gente cree que es irónico, pero... O sea, dicen... ¿Sí dice Make America Great Again? Porque pensaban que diría como otra cosa, ya sabes, como las playeras de... Ajá. Y es como que no, sí dice... Sí, no, no es irónica. Me gustó la playera y me queda bien. ¿Iba a votar por eso? Ah, difícilmente. Yo en Estados Unidos iría a votar por esta mujer. En 3, 2, 1, los millennials y la política. ¿Cómo ven a los políticos mexicanos? ¿En cuáles confían? ¿A quiénes detestan? ¿Y qué esperan de su próximo presidente? Para el siguiente presidente de México, solo hay una cosa que puede cambiar este país y darle la vuelta a las costas. Esa es abrir la segunda caja del loco. Señor presidente, queremos un buen liderazgo. Nos movemos rápido y adaptamos rápido. Haga lo mismo. Por favor, no sea corrupto. Es lo único que le pide México. Señor presidente del 2018, sea quien sea que esté en Los Pinos, tenga tantita madre. Es lo único que le pido. Socialismo no es pobreza, pero capitalismo sí es desigualdad. Hoy tengo esta cara. Espero que la cambies durante tu sexenio. Nos debes todo. Futuro presidente de México, me encantaría que creyera y confiara en el potencial de la cultura en la sociedad. Escúchame, tienes que ser un gran estadista. No grillo, sino estadista. Le hace falta a México y a los minelianos. México está poniendo más atención que nunca. Sigamos construyendo sobre lo bueno y deshagámonos de lo malo.